La entrada cristiana con sus dromedarios, ahí se gira el dromedario. ¡Ay, dromedario, dromedario, no te escapes! ¡Qué bonitos! Serán del safari de él, supongo. ¿Verdad, Cal? Posible, sí. A ver, dromedario, mira para acá. ¡Dromedario! Aquí está la siguiente fila ya. ¡Ya viene dromedario! ¡Mira, dromedario, dromedario! ¡Mira para acá! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, que se sientan! ¡Ay, otra vez desde arriba! La vista aérea de los dromedarios que están allá abajo. ¡Qué bonito!